Este 14 de mayo, por el Día de la Madre, el cantante Davis Orozco sorprendió a Cassandra Sánchez de la Madrid, madre de su hijo Milan, con un lujoso regalo. ¿Alguien también es mamá? Es mi esposa. Feliz día mi amor. El cantante le entregó a la influencer un reloj de la marca Philip Plain, que habría costado alrededor de 38 mil soles. Llegaste a la casa a las 6 de la mañana hoy con el cuerpo molido y te encargaste de planear cada sorpresa. ¿Eres increíble mi amor? Expresó Cassandra muy emocionada. Soy poco de subir cosas, pero como sé que le encantan los regalos, le llenaba regalos. Este es el más bonito. La pareja que aún no tiene fecha de matrimonio, muestra su rutina diaria a sus seguidores. Atrás quedó los zampais de Davis ingresando a un sauna y quedándose por horas, ya que actualmente está enfocado en su novia. Bueno, estoy... Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Estoy develando, mire, estamos enpeinados igual. Mi lado romántico, ¿o no? Sí. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ah, vamos, 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 vamos! ¡Ah! 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 Gracias.